Buenas tardes compañeros, somos el grupo número 4 en la materia de agnóstico y atención pedagógica a la diversidad. Nuestro tema es el diseño y planificación de adaptaciones curriculares. Los integrantes somos Priscila Rocano, Ángela Contante, Alisson Lara, Jorge Yandún, Iván Morocho y quienes habla Romario Rodríguez. El diseño y planificación de adaptaciones curriculares, es decir, en el plan de estudio, están dedicadas a que los alumnos con necesidades educativas especiales continúen con la educación ordinaria el máximo tiempo posible y puedan explotar el máximo sus capacidades, hecho que repercute positivamente en el desarrollo de sus habilidades y competencias y por ende en su futura empleabilidad. Desde la teoría crítica, el conocimiento se organiza a partir de la práctica y se articula con la reflexión. Por ende, la educación es colaborativa, participativa, dialógica y recursiva, lo que remita a una pedagogía social y a los aportes de educación popular. La educación puede convertirse así en un proyecto de transformación de la vida propia y de la comunidad. Estimada docente y compañeros, pues estamos grabando desde la unidad educativa particular aduana aquí en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbaura. Esperamos que nos acompañen en este recorrido del estudio de caso de la niña Abigail. Sus datos generales, es una niña de 9 años, de sexo femenino, tiene su peso 52 kilogramos, su talla 1,45 metros. Nació en la ciudad de Ibarra el 30 de abril del 2014, su nacionalidad ecuatoriana. Su dirección en la calle Ibarra, en el barrio Rocafuerte y Grijalva. Y como antecedentes familiares, pues podemos conversarles que sus padres son separados. Cuando iniciamos esta evaluación fue el 27 de octubre del 2023 y cuando finalizamos fue el 11 de noviembre del 2023. Encontramos que el motivo por lo cual se le estudia, tenemos varios signos de alarma. Al momento de expresarse, tarden en pronunciar sus ideas y al momento de entablar una conversación, dialoga con lentitud. Dentro del ámbito conductual podemos decir que Abigail tiende a llamar la atención mostrando un apego constante al docente y a los compañeros. Un signo de alarma más relevante es que el momento de escribir no aplica la motricidad fina, haciendo que su letra lamentablemente se vea como unos garabatos. Dentro del área cognoscitiva tiene dificultad en almacenar información. Es decir, Abigail muestra una notable deficiencia en las habilidades de la solución de problemas aritméticos, matemáticos, así también como problemas lingüísticos y de vocabulario. Esto conlleva a que ella muestre una desorganización en sus tareas y actividades dentro del entorno de clases. Se nota también que se cansa, ella se cansa pronto, busca salir de clase, no se orienta en el tiempo. Buenas tardes. Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero el no hacerlo sí garantiza el fracaso. Albert Bandura. El día de hoy les voy a hablar sobre los aspectos que caracterizan el desarrollo del estudiante Abigail. El primer aspecto es su desarrollo físico. Abigail es una niña de nueve años que tiene una estatura de 1.45 y pesa 52 kilogramos. Tiene una contextura gruesa. En cuanto a su aspecto físico podríamos decir que ella a los tres días de nacida presentó lo que es una infección urinaria. Esto hasta el momento, hasta el día de hoy, también lo presenta al momento de hacer bastante esfuerzo físico. Otro aspecto es que en sus pautas motoras ella presentó acorde a la edad, es decir, que ella caminó a los once meses, controló esfínteres al año y medio y habló al año. En cuanto a su desarrollo cognoscitivo, podremos decir que Abigail tiene varias deficiencias. Una de ellas es en la solución de problemas matemáticos, pues le cuesta llegar a la resolución de problemas, pero con ayuda de los compañeros, de los maestros y con algún material extra ella lo puede hacer. En cuanto a lo que es la dificultad lingüística y de vocabulario, también presenta deficiencias, pues ella no puede relacionar y expresar lo que ella ve en el mundo y de sus experiencias. Es decir, que en cuanto a estas dos habilidades, por lo que ella carece de dos, varias habilidades. En cuanto a la capacidad para entender enunciados, también carece de presentar conocimientos previos y sus ideas son no muy abstractas, por lo que le cuesta llegar a la solución de problemas. En cuanto al desarrollo comunicativo lingüístico, puedo decir que ella es muy flexible, es un poco expresiva, nada cuestionadora, su voz es lenta y baja. Es decir, su vocabulario es bastante escaso. Ahora, en cuanto a su manera de expresarse, ella es poco fluida, no habla con mucha claridad y es muy poco espontánea en lo que ella quiere decir. Se puede decir que Abigail no tiene muy buenos sentimientos sintácticos, es decir, que no maneja varios términos implícitos. En cuanto a su desarrollo emocional, se puede decir que Abigail tiene en varias ocasiones baja autoestima, debido a que muchas veces ella es eufórica, les gusta abrazar a sus compañeros y sus compañeros se sienten como, no les gusta ese tipo de situaciones y le dejan a un lado. En estos momentos es cuando ella baja su autoestima y se siente sola. En cuanto al respeto, podremos decir que ella es muy respetuosa, tanto con sus padres como con su familia. También en el ámbito escolar, es muy respetuosa con sus profesores y con sus compañeros. En cuanto a lo que es la adaptación y sesión social, puedo decir que su aspecto social es muy bajo, no está acorde a la edad que ella presenta, pues por el mismo hecho de que tiene una deficiencia en expresar lo que ella quiere. En cuanto al acotamiento de reglas, ella cata reglas, sigue normas. Es muy responsable, es un poco autocrítica, pero se puede decir que es muy tranquila, cooperativa y tiene una excelente conducta. Muchas gracias. La educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Esquina. Técnicas e instrumentos seleccionados para el caso de estudio. Realizamos el FODA, donde las fortalezas del estudiante es el responsable, reflexiva, creativa, curiosa y amigable. Las oportunidades es el apoyo del núcleo familiar, de la comunidad educativa y su crecimiento a nivel educativo. Debilidades. El lenguaje, motricidad, distraída, memoria a corto plazo y nerviosismo. Amenazas. Miedo a no ser capaz de realizar las actividades y el bullying por sus compañeros. Las debilidades y amenazas las podemos convertir en oportunidades incentivando al núcleo familiar y a la comunidad educativa que le apoyen. Actividades de lectura, actividades artísticas y de escritura. Instrumentos cuestionarios para la fase de evaluación psicopedagógica. Utilizando la técnica de la entrevista, tenemos los datos generales del alumno, que es el nombre, el grado y la edad. Donde contemplamos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué le pone alegre? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Entre otras preguntas. Al observar el cuestionario de Abigail, podemos ver que varios aspectos de ella nos pueden ayudar en un posible diagnóstico psicopedagógico, para entender el comportamiento emocional del estudiante. En los resultados de las técnicas de observación mediante una lista de cotejo, podemos ver que el estudiante se muestra sereno y tranquilo en el salón de clase. El estudiante tiene algunas dificultades al momento de pronunciar palabra, tiene un déficit de atención, lo que hace que el docente tenga que tratar de captar la atención del estudiante de una u otra manera, para que pueda avanzar en sus conocimientos y le ayude en su crecimiento personal. ...y afectadas en el caso de Abigail. Abigail es una niña que realiza los trabajos de manera favorable, pero sin embargo lo que a ella no le agrada es la matemática. No le gusta resolver casos prácticos y es una niña muy emocional, le gusta compartir con sus compañeros, le gusta ser amigable, le gusta emocionarse cuando es de dibujar, cuando es de gravatear, al menos que ella tiene un vocabulario no muy amplio, tiene una forma lingüística poco entendible. Lo que es la escritura, ella tiene reseñas a gravatear, no es muy legible las palabras que ella escribe, pero sin embargo es una niña muy emotiva, que siempre muestra salir adelante en lo que es tarea, cuenta con el apoyo de su mamá, su mamá y la abuela, porque son padres separados, pero sin embargo nunca le ha faltado lo que es cariño y amor, siempre es una niña que quiere salir adelante, que quiere superarse, siempre y cuando sea con el apoyo de su familia, en este caso, de lo que es en el entorno escolar, pues también cuenta con la ayuda de lo que es en el área de educación, como en los docentes que parten en la institución, a diario le muestra cariño y empatía hacia ella, sus compañeros, le gusta trabajar de forma grupal, ella es emocional, le interesa lo que es el área de estudios sociales, le gusta ver, se emociona cuando le hablan de los planetas, cuando le hablan del planeta tierra. Ante el expuesto, el diagnóstico que se puede dar es que Abigail tiene baja comprensión lingüística, razonamiento breval y matemático, esto nos lleva a pensar que también puede tener un nivel bajo de coordinación visomotora y de razonamiento no breval, aspectos ratificados al valorar el área comunicativa lingüística y su razonamiento matemático. Abigail también manifiesta habilidades sociales bajas, pues se puede observar que muchas veces por el mismo hecho de no poder expresar lo que siente y su falta de comprensión lingüística hace que los compañeros se alejen de ella o viceversa, pero también en otras ocasiones cuando logra admitir lo que siente, se rescata que su capacidad de empatía, responsabilidad, compromiso y respeto están dentro de las normas establecidas. En relación a las adaptaciones curriculares podemos mencionar que son ajustes que se realizan, ¿no es cierto?, y que pueden incluir cambios en la forma en que se enseña el material, la cantidad de tiempo que se dedica a ciertas actividades o la forma en que se evalúa el aprendizaje. El objetivo es asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación y que tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial para esto hemos determinado estrategias que se incluyen en las planificaciones curriculares. Por ejemplo, para el bajo razonamiento verbal se han establecido las siguientes adaptaciones. Uso de imágenes y gráficos que permitan comprender y recordar la información. Reducción de la cantidad de texto para evitar la dificultad para procesar grandes cantidades de palabras. Uso de ejemplos concretos para ayudar a comprender mejor los conceptos abstractos. Uso de actividades prácticas que permitan aprender a través de la experiencia directa. Evaluación alternativa. En todas las áreas se propone, ante la dificultad para demostrar su comprensión a través de evaluaciones escritas, que se hagan adaptaciones para que demuestre su comprensión a través de otras formas de evaluación como presentaciones orales o proyectos prácticos. Para la baja comprensión lingüística, las estrategias de ayuda son Uso de materiales visuales tales como imágenes, gráficos, diagramas y otros recursos visuales para complementar la información verbal. Simplificación del lenguaje. Adaptar el lenguaje utilizando los materiales educativos y las instrucciones para que sean más claras y fáciles de entender. Uso de apoyos visuales y gestuales. Utilizar gestos, señas y otros apoyos visuales para reforzar la comprensión de la información. Uso de actividades prácticas y experiencias concretas que le permitan comprender los conceptos de manera más tangible. Refuerzo individualizado, apoyo adicional y refuerzo individualizado para ayudar a comprender mejor los conceptos y a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Las adaptaciones curriculares para el bajo razonamiento matemático son las siguientes. Uso de manipulativos tales como material concreto, bloques, fichas o material de conteo para ayudar a visualizar y comprender los conceptos matemáticos. Uso de ejemplos concretos y situaciones del mundo real para ilustrar los conceptos matemáticos y hacerlos más comprensibles. Enfoque en habilidades prácticas, tales como el desarrollo de habilidades matemáticas prácticas y aplicables a la vida diaria, como el manejo de dinero, la medición y la resolución de problemas cotidianos. Apoyo individualizado mediante el apoyo adicional y refuerzo individualizado para ayudar a desarrollar sus habilidades matemáticas. En resumen, estas adaptaciones se centran en la evaluación y el aprendizaje para asegurarnos que Abigail tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y que se sintetizan en las planificaciones curriculares de cada una de las áreas.